de la gente que llega aquí a casetas de atención y precisamente hace unos minutos llegó con nosotros la señora Patricia de Valdemar Rivera, quien nos comenta que su hija desafortunadamente sufrió una negligencia médica, ¿no es así señora Patricia? Coméntenos en qué clínicas padeció esto su hija. Sí, ella internó en la clínica San José, que está ubicada en calle Austral número 43 en Cautitlán, Iscali. Ella estaba embarazada, ¿no es así? Sí. ¿Fue aliviarse? Coméntenos. Sí, ahí le practicaron una cesárea, pero desgraciadamente todo salió mal y pues mi hija falleció. ¿A causa de qué? ¿Falleció ahí en la clínica? Sí, pues fue una negligencia médica porque pues nadie sabe realmente qué fue lo que sucedió. Me habías comentado que terminó siendo trasladada a una clínica del IMSS. Sí, a la clínica 72, mi hija, se alivió a las 11 de la mañana y hasta como por las 8 de la noche nos permitieron sacarla de la clínica San José para trasladarla al IMSS 72. ¿Qué le decían los doctores de la clínica San José, señora? Pues me decían tantas cosas que ya no sabía yo ni qué. Unos me decían que ya iba a despertar, otros que ya les que le aplicaban, le aplicaban algunas cosas para revertir la anestesia que le habían aplicado, que había perdido mucha sangre, pero que le iban a poner más sangre. O sea, así se aventaban la bolita tanto el cirujano como el anestesiólogo. ¿Y su hija ingresó ya al hospital grave o estaba programada su cesárea? No, a la clínica ingresó muy bien. Yo la acompañé desde que la estaban preparando para el quirófano. Mi hija entró perfectamente bien y pues desgraciadamente de ahí mi hija salió mal y llegó a la clínica 72 del IMSS ya demasiado grave. ¿Qué tenía su hija? Pues me decían que ya había llegado con muerte cerebral, mi hija ya estaba pues casi desangrada, no este, tuvo una hemorragia interna que los doctores de la clínica 72 no pudieron arreglar. Señora, me imagino que ustedes ya interpusieron denuncia. Sí, claro, ya. ¿En dónde está su denuncia? Está en Barrientos. Muy bien, bueno, pues hacemos un atento llamado a la Procuraduría del Estado de México, que es en donde está su denuncia, y por supuesto a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Carla Sandoval, hay que estar muy al pendiente desde este caso. Así es, así lo estaremos. Gracias, Lina, y por supuesto también gracias a la señora que acudió con nosotros, gracias por la confianza, le daremos seguimiento a su caso, por supuesto. Gracias, Lina, y por supuesto. Gracias, Lina, y por supuesto.